qué onda gente de youtube en que se anda después del éxito de msn messenger de volver para computadora o sea el msn messenger que todos conocimos me estuvieron llenando a mensajes privados por instagram twitter y whatsapp me estuvieron preguntando si había alguna forma de instalarlo en los dispositivos móviles en el celular y finalmente encontré la manera de instalarlo en el celular no sé si funcionará para los sistemas de los teléfonos microsoft o ios pero en android sé que funciona y perfectamente como ya lo verán a continuación también quiero decirles antes que se me olvide que toda esta información que le voy a mostrar a continuación la saque del foro de messenger geek que se lo estaré dejando la descripción del vídeo este foro es donde aprendí a instalar el msn messenger para ordenador el primer vídeo que hice de msn messenger lo aprendí de ahí así que si se quieren echar un vistazo ahí se lo voy a dejar en la descripción es una comunidad muy buena y con muchos tips para msn messenger sin más que decir pasemos con el tutorial que sería después de descargar la aplicación que te voy a dejar en la descripción del vídeo vas a donde la tenés guardada o sea donde se descargó en mi caso como la descargue la computadora y luego lo pasa el celular está acá suelta la abrimos luego le damos a siguiente a instalar y ahí comienza a instalar para poder instalar tenés que tener activada la opción que te permita instalar aplicaciones externas o sea que no sean descargadas del play store luego que se terminó de instalar te aparecerá este cartel y como no sé inglés sólo puse a cerrar luego este cartel que no y este otro que no también y ahí está muy bonito ahora apretamos donde dice en un account y acá donde introducen su msn messenger reactivado del 2018 si no lo reactivaste en la descripción del vídeo está la manera de cómo hacerlo luego de completar los campos apretamos esta flechita y si no desplegará otro menú y acá la opción que dice msn y un número en este caso el 21 apretamos y elegimos el primero luego apretamos en iniciar sección si no inicia sección con esta configuración vamos a tener que poner en vez de msn 11 vamos a tener que poner el segundo y luego el tercero el cuarto hasta que inicie sección en este caso no me pudo iniciar sección con esta configuración así que tengo que entrar y cambiar esa opción mantenemos apretados y vamos a donde dice editar volvemos a apretar la flechita de abajo para que se nos despliegue el menú y de nuevo donde dice msn p lo cambiamos por el segundo en mi caso sería el 15 y ponemos en iniciar sección nuevamente y vemos como en este caso efectivamente si pudimos iniciar sección en msn messenger desde nuestro celular con mucho éxito vamos bajando viendo los contactos un poco para que vean cómo es más o menos la interfaz también quería agradecer a elio pez que me ayudó a grabar este tutorial con el celular porque yo ni idea de cómo grabar la pantalla del celular ni nada de eso entonces fue el que me recomendó este programita que como podrán ver está funcionando perfectamente bien y va todo correcto así que lo voy a dejar también su canal en la descripción del vídeo o sea que su canal se especializa en eso no en tutoriales de android está bastante bueno así que sin más que decir gente espero que les sirva que me agreguen a msn messenger para que podamos hablar de ahí sin ningún problema ya que ahí me la paso todo el día conectado así que si me quieren decir algo o hablar agrégueme al msn messenger y hasta acá el vídeo de hoy si te gustó dale like o compartir o no sé lo que vos quieras también te dejo en mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo seguro te van a interesar muchas gracias por ver el vídeo hasta acá y nos vemos en un próximo vídeo gente un saludo y y